¿Qué es Marcelo Di Marco? Para este caso y para el momento que estamos viviendo, ¿cómo ayuda y qué tiene que ver el arte en esta cuestión, en esto tan inédito que nos está ocurriendo y nos está pasando como sociedad? En este caso, la escritura, la lectura, la literatura. Bueno, acá creo que en circunstancias como esta se empiezan a valorizar un poco más las situaciones, digamos, las relaciones interparentales, entre amigos. Ahí uno se da cuenta de que la virtualidad no es suficiente, que lo importante es el contacto humano, el abrazo, el estar, el oír la voz de otro que no salga enlatada, la presencia del que tenemos enfrente, el ser querido. Todo eso se revaloriza enormemente. La relación, digamos, que uno tiene con Dios revitaliza muchísimo. Uno se da cuenta que no es una rutina en absoluto el hecho de poder comulgar, no solo espiritualmente, sino el cuerpo y sangre del Señor. Claro, hay toda una liturgia y más en este pueblo que es cristiano y humanista, digamos, la columna vertebral de este pueblo así lo es, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de dónde están las cosas esenciales. Y el arte es precisamente uno de ellos. El arte, digamos, en un momento como este, cuando uno empieza a revisar su biblioteca, a descubrir, gracias a las tecnologías de hoy día, redescubrir incluso sinfonías, óperas, conciertos que realmente lo dejan a uno con un escalofrío de pies a cabeza, ahí uno se da cuenta que la humanidad ha provocado, ha creado una cultura nefasta por un lado y riquísima por el otro. Bueno, tenemos por un lado la gran miseria del corazón humano, que vendría a ser la parte inhumana del asunto, y después la grandeza de salir de esa miserabilidad por medio del arte. Ya sea como productor de arte o como consumidor de arte, como lector, como, digamos, miembro de un auditorio, como escucha, y uno se da cuenta de que la vida es bella, y probablemente la vida es maravillosa y hay que defenderla a toda costa. Marcelo, mi pregunta, para no dejarla pasar, porque vos creo que estabas por este camino, digamos, cuando el otro, el que lee, el que escucha, el que está presente en la obra, el que la está recibiendo, ¿forma parte de la obra? Sí, sí, es parte esencial, digamos, y esto no es una metáfora de ninguna manera. Si yo digo, por ejemplo, un jinete avanza por la llanura. Sí. ¿Qué imaginaste vos? Sí, me hago toda una imagen, una imagen de un jinete, y bueno, cada uno la verá, como va cabalgando, como va yendo. Yo por ahí me imagino más una estepa, una pampa, ese, esa, ese, ese... Sí, pero por qué es interesante que la palabra caballo no aparece... El hombre, el hombre. ¿Cómo? Aparece el hombre. Sí, sí, dije el jinete, y al decir jinete también impliqué al caballo. Ah, mirá vos, mirá vos, claro. El caballo lo pusiste vos, y todos, ojo, y todos los que están oyendo, escuchando este reportaje. Qué interesante, es claro, vos cuando dijiste eso, me dijiste una llanura, una pampa, y automáticamente me apareció la imagen, ¿no? Es tal cual. Y eso es algo que la Gestalt estudió, ¿no? A ver, a ver, desarrollalo un poco, Marcelo, porque es interesante esto. Sí, sí. Sí, este, si vos, si vos yo te doy por ejemplo un color amarillo, acá en este momento veo la, el envase de Ayudín. ¿No? Tan presente hoy, ¿no? Bien amarillo, amarillo, bueno, fantástico. Y una banana que tengo ahí, también, a ver, busco otra cosa. Acá tengo una reproducción del, del cuadro, el combate de obligado, ¿viste? También hay un amarillo por acá, y acá también tengo el almohadón mío, bueno, fantástico. Te doy ese color amarillo, ¿ok? Sí, sí. Y vos decís, bueno, despojado de todos estos contextos, y vos decís, y Marcelo, ¿qué hago con esto? No es ni siquiera un papel de la C. A ver, yo ese mismo amarillo, te lo confundo, te lo meto, adentro de un cuadro de Van Gogh, que siempre se lo reconoció por sus amarillos impresionantes. Sí. Ahora, un amarillo de Van Gogh es un amarillo de Van Gogh en relación y en contraste con los otros colores que están alrededor, si no, no es nada. Claro. ¿Ves? Simplemente eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que el espectador del cuadro, así como con la expresión, un jinete avanza por la llaga, un gadreo del caballo. Sí. El espectador del cuadro completó la imagen que le ponía el autor para que él compusiera en su propia mente. Ah, mirá, vos la síntesis de me pregunta y me diste, ¿eh? Mirá, ahí está. Yo, por ejemplo, estoy en el Prado, veo los muros de la Quinta del Sordo de Goya, y si me acerco, por ejemplo, a 10 centímetros del cuadro, veo pequeñas manchas. Y dicen que la pintura es la mancha, ¿no? Exacto, pero ¿por qué? Porque el espectador no ve una mancha, sino que ubicado a dos metros del cuadro, ve personas, ve caballos, ve paisajes, ¿ves? Entonces, lo que, digamos, cuando la gente del taller de Miquel Ángelo pintaba la capilla de Sistina, tenía que pintarla de una manera que ellos se veían deformada. Pero el tipo que la está viendo 15, 20 metros para abajo, ese la puede ver enterita, lo ve como realmente se tiene que ver. Si vos lo ves de cerca, es totalmente deforme, no es nada. Claro, claro, claro. Es una especie de pantógrafo visual. Bueno, todo eso hace que el espectador sea parte de la obra. Pero, ojo, no es una metáfora, es algo que suena muy lindo. Decir, ay, yo también soy parte de la obra porque soy parte de la humanidad. No, soy parte de la obra por un fenómeno físico, un fenómeno óptico, auditivo. Sí, sí, sí. Sí, psicológico en el caso del jinete. Sí, sí, sí. Lo raro es que cuando uno dice, un caballo avanza por la llanura, no implica al jinete. El caballo está solito. Increíble, pero cierto. Qué bárbaro. Sí, sí, qué notable. Marcelo, vos lo decías y esto, el arte acompañando este momento tan difícil. El arte siempre acompaña en los momentos de felicidad, en los de angustia, en los de miedo, siempre está presente. Yo creo que sí, es constante eso. No hay otra... Es justamente lo que nos diferencia de los animales. Eso es. El animal no puede crear arte. El animal tiene, a mí no tengo dudas por la cantidad de datos que he tenido en mi vida, el animal tiene sentimientos, tiene, digamos, siente, se mueve por su instinto, pero también yo puedo asegurarte que hay momentos muy afectuosos. Pero si vos le das una paleta y unas cuantas bucuarelas, no va a poder hacerlo. Y no, realmente que está fuera de su esfera. Sí. El hombre es puro espíritu, Dios imprimió en él el ansia de belleza, y por eso mismo tendemos hacia eso. Y en los momentos más duros del ser humano, o más felices, pero por lo general en los momentos más duros, ¿eh? Es donde se crea, digamos, con mayor disfrute de lo que se está haciendo. Porque uno trata de crear una realidad al margen de la realidad, o sea, apoyado en la realidad real, digamos, crea una realidad distinta, una realidad, una especie de mundo paralelo, que le permite rajar. ¿Ves? Esa es la palabra clave, César. Rajar, pero para meterse desde otro punto de mira, un poco más alejado de costado, off-site, digamos, o en el real-side, digamos, ver las cosas desde otra como visión, desde otro punto, enriqueciendo la como visión propia. Por ejemplo, supongamos que tenemos una novela como el señor presidente, Miguel Ángela Estudia, ¿no? Sí. Bueno, gracias a esa novela uno puede comprender las miserias de la politiquería. Sí. Las miserias de la tiranía, la grandeza de los personajes que luchan contra eso, ¿ves? Entonces eso se hace una especie de metáfora que universaliza todo el criterio universal que uno tiene sobre el hecho de estar bajo un gobierno tiránico y en manos de políticos corruptos. Entonces uno, cuando le toca padecer a los imbéciles que están en este momento sin saber qué hacer, porque es así, sin saber qué hacer, como para, por un lado, quedar bien con sus amos que son precisamente los organismos internacionales, entre ellos la OMS. Sí, hablábamos recién con Walter Formento, hablábamos de los sectores financieros, los buitres internacionales, esta pelea que tienen contra el mundo del trabajo, el mundo de la producción. En realidad contra las expresiones libres de los pueblos, contra los pueblos soberanos y contra las ricas culturas que tiene este universo, ¿no? Exactamente, entonces uno, digamos, es un desorganizado que está al mando de una comunidad desorganizada. Bueno, ahí hablabas de la comunidad organizada, digamos, cuando un pueblo tiene la virtud y la gracia de Dios de tener un líder, un estadista con alto nivel intelectual, con una expresión de nivel alto, esos pueblos están mejor preparados para la lucha, ¿no? Sí, sí, seguro. Imagínate vos, esto, si hubiera estado un Perón... Ah, bueno, un festival. No, no, digo, digamos, al margen de los aciertos y desaciertos, es innegable que el último líder, el último estadista argentino, fue Juan Domingo Perón. Y diría, casi podríamos decir, sin exagerar, del mundo, ¿no? Por la época en que murió, ¿no? Sí, por la época también. Sí, 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 porque digo... Hubo otros líderes también, pero... Sí, ese Tulio Varga, que murió mucho antes, algunos líderes mundiales, digo, pero tuvo, la América lo tuvo, obviamente que lo tuvo. La América lo tuvo, y ahí está. Entonces, digamos, ¿cómo hubiera manejado las cosas, no? Sí, lo que decía Walter, lo que decíamos con tanta gente que participa, incluso con el mismo coronel Pisolito, hoy, en este mundo, hoy, Perón se hacía un festival en el juego geopolítico. Claro. Como lo hizo Nasser en su momento muy difícil, digo, también, ¿no? No, seguro, o sea, es muy clara la opción. Termina la Segunda Guerra Mundial, unos cuantos dirigentes buenísimos, formidables, eran de una conducta moral intachable. Un Stalin que venía de matar por hambruna al pueblo ucraniano, un Truman que venía de bombardear una isla con dos bombas atómicas, Churchill, que ya sabemos por prosapia los ingleses fueron formidables en todas partes del mundo donde tocaron, ¿no? Pregúntenle a los zulúes, pregúntenle a los escoceses, ¿eh? Este, digamos, cuando esos que son los más buenos de los buenos del mundo. Ahí cuando ganaron, en esa época... Cuando ganan los buenos, ahí se produce la gran derrota mundial, como diría Salvador Borrego. Sí. Y ahí agarraste Catarina. Sí, en realidad el grave problema que fue en el momento donde ganaron los malos y ganaron todos los enemigos de Perón, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión. Cuando sobreviene la victoria de los buenos... Hay que aclararlo satíricamente que lo está diciendo, digo, por algún distraído, ¿no? No, digo, porque por ahí algún distraído conchó la nota a último momento. Ganaron los buenos, por eso como... La gente que está escuchando este reportaje, la gran mayoría saben historia gracias al cine de Hollywood, ¿no? Y bueno, Hollywood, uno de los grandes farsantes de la historia universal, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando esta gente maravillosa, vos calculás, universitarios norteamericanos en los años 90, principios de los años 90, les hicieron un test de historia y... Dicen, pero un cachito, ¿los rusos fueron aliados nuestros? Calculás que estaban saliendo de la Guerra Fría, no podían creerlo los chicos, no tenía la menor idea de que esa gente tan mala en un momento había sido buenísima. Bueno, por eso... Cuando estuvieron juntos para pelear contra el más malo de todos los malos de la historia. Sí, sí, realmente yo tengo un amigo que lo sintetiza rápido, y lo dije recién, ¿no? Dice, cuando ganaron los malos. Exacto. Muy simple, ¿no? Es, digamos, ironizar un poco sobre el asunto para mostrarle a la gente cuántos buzones se vienen comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, aparece un coronel que empieza a hacer algo inédito en el país, que es pensar en la comunidad, pensar en la gente. Vos sabés que lo dice Facundo Cabral en un reportaje que pasamos hace unos días, decía, dice, ¿cómo? Apareció, dice, yo era muy chiquito, un dice, apareció un presidente que estaba y dice que se interesaba por los pobres, que se interesaba por el pueblo. Dijo, ¿cómo es esto? Entonces, eso probablemente que es imperdonable. Sí. Cuando aparece un semejante monstruo en el escenario de la política argentina, se juntan los más buenos también de toda la sociedad, comunistas, socialistas democráticos, liberales, conservadores, y fundan una, digamos, lo que sería el sumum de la bondad, que es la unión democrática. Sí, sí. Hicieron un acto en el Luna Park, en donde se han expuesto las caras de Churchill, ojo, de gigantografías que se llamaría ahora, Stalin, Churchill, Roosevelt, y dice, opongámonos al nazifascismo, que ese vendría a ser la sucursal de la Alemania nazi en Argentina sería el general Perón. A la gente ese buzón no se lo tragó en ese momento, porque se daban cuenta de que era la única persona que les había dado bola en toda su vida. El que se interesaba por el pueblo y que, bueno, que fundó un esbozo filosófico, la comunidad organizada. Exactamente. Y en el tema... Claro. Sí. Resulta que, si llegamos a la conclusión, el terrorismo fue acá lo que Mussolini fue en Italia, lo que Hitler fue en Alemania, lo que Franco fue en España, y lo que Salazar fue en Portugal. Sí, sí. Después, bueno, los grandes líderes mundiales que hubo de dentro de su ideología, los que unificaron su pueblo, también hay de otro origen distinto, por ahí es para otra conversación, digo, pero el mariscal Tito también unificando ese pueblo que después fue desarmado a su muerte y reproducido en republiquetas a merced del enemigo, como decía él antes de su muerte, ¿no? Sí, en Europa hubo un montón de movimientos así, pero indudablemente que era necesario acabar con todo eso. Tener a la gente, digamos, despierta para el nuevo orden mundial es algo totalmente indeseable. Y en esto, Marcelo, del nuevo orden mundial y lo que vos venís enseñando con tus talleres, ¿qué relación tiene con la apertura mental de todos aquellos para entender lo que está pasando? Lo hablábamos recién con Walter Formento, ¿no? Digo, a través de la literatura, bueno, lo que vos escribís, desde lo fantástico también, hay una apertura mental para poder entender cómo viene este derrotero mundial. Y sí, porque llega un momento, cuando vos das un taller, el mío ya tiene 41 años, cumplo ahora. Sí, sí. De dar talleres, yo empecé a dar talleres a los 21, imagínate, tenemos 62 ahora. Ahora, cuando uno está trabajando durante años, a pesar de la tremenda desinformación y de la propaganda que se va imponiendo, y cuando uno, digamos, hace, trata de hacer que esa enseñanza sea carne en el tallerista, la gente está aprendiendo con uno. En los talleristas, claro. Exactamente. Cuando uno logra que se den cuenta de que uno está realmente interesado por su bien, entonces empieza a buscarse la verdad desde otro lugar. Porque cuanto uno más trata de encontrar la coma, dónde tiene que ir, no en lo correcto, sino en lo adecuado del asunto. Cuando uno se da cuenta de cómo este pensamiento puede llegar a involucrar al lector mucho más y se ubica en tal o cual lugar, su cabeza está empezando a trabajar mejor en todo sentido. Entonces, cuando uno busca la mejoría estructural y estilística de su obra, de su creación, el mejor cuento posible, la mejor novela posible, el mejor programa posible, se empiezan a activar mecanismos internos en la cabeza y hacen que uno empiece a despertar a una conciencia distinta, a una conciencia nueva. La gente empieza a pensar mejor. La gente, por ejemplo, que pasa por el taller, ve una nota escrita, por decirlo de alguna manera, en página 12, como la que estábamos leyendo ayer la noche con mi esposa, y realmente se da cuenta de la falsedad intelectual, la hipocresía, la mentira institucionalizada. Simplemente de darse cuenta de los mecanismos sintácticos y gramaticales que hay en esa nota, es como para estar hablándole a un orangután. ¿Ves? Eso es, o sea... Es una persona que está entrenada en comer caviar. Cuando le trae mortadella al tipo le da asco. Así que, Marcelo, de esto quizá para otra nota, porque ya estamos cerca del cierre del programa, digo, ya estamos, pero vamos a tener unos minutos más. O sea, digamos, el hecho de conocer la escritura, la forma de escribir, ¿también se puede descubrir un manejo perverso del pensamiento del lector? Claro que sí, el pensamiento del que escribe, ¿no? No, seguro. ¿Conociendo esto, estos elementos que vos acabás de decir, lo gramatical, la construcción, todo esto? No, seguro, pero ponete, por ejemplo, la cabeza de un publicista, ¿verdad? O sea, no un publicista profesional, sino un lector que está entrenado sobre el lenguaje publicitario. ¿Ok? Entonces, vos tenés una publicidad de una famosísima vida que yo estoy en este momento consumiendo, dicho de paso, pero ves que de repente hay una pareja de hermanitos mirando cómo labura un jardinero, sudoroso y musculoso. ¿Ok? Los hermanitos es un hermanito mujer, o sea, serían hermanites. Es un hermanito mujer y un hermanito varón, que de varón tiene muy poco, porque el tipo se le está haciendo agua a la boca mirándolo al musculoso en cuestión. Entonces el hermanito y la hermanita luchan entre sí, combaten entre sí físicamente, para ver quién le alcanza primero una botella de cacacola al musculoso. Y se matan. Y cuando llegan, ya está chupándose la cacacola, el musculoso, y quién está al lado. Y la que se ve que es la madre de los chicos. Entonces si uno dice, bueno, esto, compará la publicidad de cacacola de hace 30 años, en donde era, por ejemplo, el primer beso, y no había una sola pareja homosexual chupeteándose, sino eran simples picos de piquitos, de nenes, de adolescentes, de ancianos incluso. Es una propaganda muy tierna. Y uno dice, perá, ¿qué nos pasó? Que en 30 años, en 30 años, hay un chico y una chica disputándose a un varón y ya se lo estaba, ya se lo había trincado la madre de los chicos. ¿Qué fue lo que pasó en la sociedad para que un lenguaje semejante, aberrante por supuesto, sea totalmente consumible por la gente? Entonces, ¿qué pasa? Un lector entrenado en los mecanismos de la publicidad, se da cuenta de la perversidad de eso, porque si vos no reaccionás contra eso, quiere decir que estás tan podrido como el publicista que inventó esa carajada. Sí, hay un manejo así. Ahora, yendo, y acá tenemos imágenes, vamos a poner de tus obras publicadas. Hablanos ya en el final de la nota un poco de estas obras, y ya vamos a charlar un poco más de estos mensajes publicitarios, que sería bueno e interesante describirlo y bueno, sintetizarlo un poco en una charla. Ahí ahora vamos a poner de las obras las imágenes. Hablanos un poco de ella, de tu producción como escritor. El libro más conocido mío es Taller de corte y corrección, que ya se agotó otra vez y va por la quinta edición. Hay que ver si Sudamericana lo quiere sacar de nuevo. Espero que sí, supongo que sí. Taller de corte y corrección es una guía para la creación literaria, que, bueno, en la que puse toda la experiencia, el primer año fue en el 97, así que bueno, ya tenía unos cuantos años de carrera. 26 años de carrera, ya puse las cuestiones fundamentales para que una persona puede llegar a escribir. Antes había un montón de libros más míos, previamente a eso. El primer libro mío que publiqué en Sudamericana fue en el 95, El Fantasma del Reich, Cuentos de Terror. Antes había un montón de libros de poesía también, ensayos también. Empecé a publicar en el 83. Así que ya son más de 30 años de... Y esto que tenemos en pantalla, el Insomnio 1, el 2 y el 3, bueno, acá hay un comentario del diario La Nación de tus obras, bueno, estaba un poco tapado, no lo pudimos poner, pero sí pusimos los tres libros, el 1, el 2 y el 3, la saga de estas obras. Sí, es una nota de Daniel Gigena que publicó justamente sobre 25 noches de insomnio 1 y 25 noches de insomnio 2. Es una trilogía que empecé a publicar en el 2017 y que terminó en el 2019. Cada año apareció un libro y esto fue publicado por Barenhaus, editorial Barenhaus, a la cual estoy sumamente agradecido. Son 75 cuentos en total, cuentos en los que se mezcla el terror, el humor negro, la ciencia ficción, lo fantástico, el género que a mí más me gusta escribir y consumir. Y bueno, pretenden dar un lugar de privilegio a un pensamiento absolutamente, fundamentalmente opuesto a lo que el intelectual argentino de hoy busca, lamentablemente, en términos de corrección política, digamos. Los cuentos míos son como yo, son totalmente incorrectos, revulsivos, esto es por lo que la gente me dice. Sí, esperemos que esto que nos está pasando termine con lo correctamente político, ¿no? Bueno, sería muy difícil, ¿no? Y sí, con un gobierno del pueblo y para el pueblo, y bueno, una patria libre, justa y soberana. Exactamente, hay que volver a dejar de ser sociedad y ser un poco más de comunidad organizada, ¿no? Exactamente, sin eso es imposible que sobreviva ninguna nación. Marcelo, bueno, vamos a seguir charlando y quedó este capítulo interesante tuyo, el tema de la publicidad, de los mensajes, el lenguaje que se utiliza, el lenguaje en el tema de las imágenes, de la palabra y todas estas cuestiones. Así que sería interesante, vamos a ver cuándo lo podemos charlar, ¿eh? Con todo gusto, Hugo. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho esto y ya vamos a quedar nuevamente en contacto. Un saludo a tu familia y gracias. Muchísimas gracias, un gran abrazo, la seguimos con todo y aguante el auditorio, la escucha, la gente que nos está escuchando que esto va a pasar, va a terminar y vamos a hablar, a encontrarnos todos. Un gran abrazo, Hugo. Y van a encontrarnos desde lo humano, ¿no? De verla al otro, ¿no? Exactamente, empezar a pensar qué estúpido fui en no contestarle el saludo a tal o cual. La liturgia, la liturgia del encuentro personal, del café, del mate, el que sea, ¿no? Y el asado, sobre todo el asado. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Gracias, Marcelo, gracias. Bueno, así hablamos con Marcelo Di Marco, el escritor, estuvimos viendo algunas de sus obras, el comentario así del diario La Nación también de sus tres últimas obras. Y bueno, ya vamos a charlar un rato más sobre estas cuestiones, los distintos pensamientos con respecto a lo que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.